La Argentina que buscamos construir es una Argentina que crezca e incluya. Bueno, aquí hemos escuchado una buena parte del discurso presidencial. La verdad es que creo que efectivamente es un buen discurso para inaugurar la nueva etapa. Después habrá que analizarlo punto por punto. Esto está haciendo un diagnóstico de la situación que debemos compartir porque acá lo hemos dicho muchísimas veces y claramente la situación en que ha dejado la economía y la sociedad el gobierno de Mauricio Macri ha sido lamentable, lógicamente atendiendo a que no todo empezó en el año 2015. Es decir, todo empeoró desde el 2015, pero también se puede decir que hay una tendencia estructural que hace que todo haya empeorado casi desde el 2009-2010 para adelante, o desde la crisis del campo en adelante. De manera que todo lo que hemos escuchado y lo que quizás nos reste escuchar, porque efectivamente nosotros vamos a tener que seguir con el programa, y quiero decirles a los oyentes que recién estaba caminando una persona muy, muy conocida, que vive acá cerca, pero que estaba caminando por Rafael Castillo, y allí estaban escuchando a que no se imaginan qué, la brújula en la luna, una radio puesta a buen volumen y escuchando aquí para que les dijéramos algo distinto a lo que le dicen absolutamente todos, pero con la misma honestidad de siempre. Es decir, todos estos párrafos que hemos escuchado como la primera parte del discurso de Alberto Fernández, la verdad es que uno los puede suscribir. Los puede suscribir, yo por lo menos los puedo suscribir, pero también recuerdo, porque en el año 2003 me tocó a mí ser candidato a presidente y me invitaron a ir al Congreso de la Nación a escuchar el discurso de Néstor Kirchner, y bueno, también dije que suscribía aquel discurso, salvo algunos párrafos. Y es muy bueno que en el origen se tenga un buen diagnóstico y se puedan implementar, que esto es lo más difícil, las medidas más adecuadas. Sin embargo, para mi gusto, estas medidas son las que deberían ser más sencillas porque son las más evidentes. Los errores del gobierno anterior son manifiestos, a tal punto que agravaron problemas de naturaleza estructural. Entonces, desagravar los problemas estructurales es lo primero que hay que hacer, y en eso confío en que el gobierno naciente lo haga. ¿Y cuáles serían esos problemas? Lo primero que tiene que hacer el gobierno es resarcir lo que se le ha quitado a los trabajadores, a los jubilados, a quienes reciben la Asignación Universal por Hijos, y a los que reciben planes, y a los trabajadores del Estado. Entonces, ¿eso qué va a lograr? Va a lograr que la actividad económica, el consumo, se equipare a la capacidad de ofrecer bienes y servicios que tienen los que producen estos bienes y servicios y quienes comercializan estos bienes y servicios, que mayoritariamente son las empresas, las empresas industriales, los pequeños productores, los comerciantes, los profesionales, que en estos momentos pueden ofrecer más bienes y servicios, pero la gente no tiene ingresos para consumirlos. Sin inversión. Efectivamente. Porque acá hay una capacidad productiva. Porque ya la inversión está hecha. Quiere decir que para los primeros 6 meses yo veo muy buenas posibilidades. No quiero pasar por alto que este gobierno también hace muy bien en dejar de lado el presupuesto presentado por el gobierno anterior e incorporar un nuevo presupuesto en el cual, además de esto que acabo de decir, que es elevar el ingreso de todos los sectores populares, también se retome con mucha energía la obra pública. En la Argentina la obra pública es uno de los pilares de la reactivación económica, de la reconstrucción del trabajo de fuentes laborales y de la posibilidad de multiplicar la riqueza en el país. Es decir, que cuando hacen ajustes a costa de menos ferrocarril, de menos rutas, de menos comunicaciones, de menos infraestructura, etcétera, lo que se hace es hipotecar el futuro económico de la Argentina. Así que ahí también. Ahora, todo esto representará dinero que en estos momentos el Estado no tiene. ¿Qué va a ocurrir? Van a imprimir. ¿Está bien o está mal? Está bien. Pero Masitelli, o en este caso al que habría que interrogar es a Fernández, si se imprimen billetes, que no ha de ser para siempre que se emita a troche y moche, lo que va a ocurrir es que eso va a impactar sobre la tasa de inflación. Bueno, pues bueno, hay que buscar las otras herramientas económicas a partir de las cuales este efecto inflacionario de emitir moneda se reduzca a la mínima expresión. ¿Y cuáles serían? Básicamente, sería... ¿Vos qué decís, Daniel? No, claro, el discurso este va a ser muy bueno, va a ser muy bueno, con toda seguridad. Pero bueno, tratando el tema de descentralizar los organismos públicos, llevarlos al interior, por ejemplo, el Instituto de Viticultura a Mendoza, bueno, pesca a Mar del Plata. Correcto, ¿no? No, no, eso es correcto, insisto que el problema estructural de la Argentina me gustaría escucharlo, porque aquí no quiero, aparte este es el gobierno de todos, es mi gobierno también, en esto yo asumo, lo que vota el pueblo es mi gobierno, aunque no me guste, pero es mi gobierno. En este caso me gusta porque es la parte del pueblo con la cual yo me siento vinculado, que es la parte de los trabajadores, que es la parte de los humildes, que es la parte de los cordones, y que también me siento afecto por los sectores que viven en otros barrios, pero mis barrios son los barrios populares. Yo soy hijo de la clase trabajadora y a ella me remito, así que lo siento como mi gobierno. Pero tengo que advertir que hace muchos años que los argentinos no resolvemos el problema estructural, y que no se tratan, este problema estructural no se trata desde el gobierno. Entonces, bueno, en fin, creo que el lunes que viene vamos a estar en mejores condiciones para poder evaluar, analizar en toda su dimensión. Nosotros también estamos, nosotros somos argentinos, a nosotros también nos gusta reiniciar etapas, nos gusta que haya cambios en la democracia, nos gusta estar ilusionados, esperanzados, con expectativas, con fuerza, con energía. No nos quedamos ni en la queja, ni en la falta de ese optimismo que toda nación tiene que tener si quiere salir adelante. No nos quedamos ni en la queja, ni en la queja, ni en la queja.